Hola chicos, ¿qué tal? Aquí seguimos con el curso de Aliexpress, de cómo vender en Aliexpress y en este caso vamos a ver cómo podemos añadir dentro de la descripción de un producto recomendaciones de otros productos. En este caso podéis ver que tengo una pequeña descripción y luego tengo recomendación de una serie de productos dentro de esta descripción. ¿Cómo se hace esto? Fijaros, es muy sencillo. Si yo me vengo a mi zona de vendedor y me voy dentro de productos, me encuentro con que hay una opción que se llama, a ver si la encuentro, le doy a ver más y dentro de ver más hago clic en plantilla de información de productos y dentro de plantilla de información de productos me permite crear grupos que yo luego pueda recomendar. Por ejemplo, puedes tener un grupo de productos como tengo aquí del chocolate blanco, otro de vino blanco, etc. Y luego este grupo lo añades en el producto que tú quieras. Es decir, si yo aquí le digo crear una nueva plantilla y lo llamo artículos relacionados, como viene marcado y hago clic en continuar, aquí le puedo dar un nombre, por ejemplo, productos para piscinas y en este caso puedo marcar hasta 8. Daros cuenta que según voy marcando, si bajo, aquí vais viendo que van apareciendo los que voy marcando y luego estos productos los puedo añadir en el producto que yo quiera. He marcado los cuatro, perdón, los ocho, hago clic en enviar y si ahora una vez que ya lo tengo generado productos para piscinas, me voy a gestionar los productos y en este caso si me vengo a cualquier producto de una piscina, por ejemplo este, y lo edito, puedo ir al campo descripción, aquí la podéis ver, puedo ir al campo descripción y dependiendo si lo tengo en edición manual o en plantilla lo voy a hacer de una manera u otra, pero en ambas lo que tengo que hacer es añadir un módulo y en este caso le digo que quiero productos para piscinas. Lo añado aquí y aparecerá debajo del producto, voy a ver si hago clic en guardar, le digo continuar, le voy a dar a vista previa para ver si lo puedo comprobar, desde aquí no se ve, pero le voy a dar a guardar, le voy a dar a cerrar, editar los detalles, hago clic en enviar, que os lo quiero mostrar cómo se puede ver. Me voy a gestionar los productos, creo que lo hice en este, como lo he hecho tan rápido ni me he fijado, pero vamos a comprobar que aquí, a ver si aparece, no, aquí no ha aparecido todavía, pero aparecerán aquí, lo que no recuerdo en qué producto lo hice, pero lo que va a pasar es que aparece aquí abajo, pues eso, los productos relacionados al producto en el que estoy. Voy a editarlo otra vez para ver si he hecho algo mal. Vamos a ver si aparece aquí. Vamos a la descripción. Ah, sí, sí que aparece, ahí lo tengo. Pues simplemente cuando vista previa de la descripción, aquí lo tengo añadido, por lo que cuando estos cambios surtan de efecto, aparecerán los productos relacionados como os he enseñado en el otro producto. A ver si lo tengo por aquí para que lo podáis ver. Aquí aparece debajo del propio producto los productos relacionados, por lo que puede ser algo muy interesante para incentivar compra de otros productos dentro de un producto en concreto. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!